¡Y que bailes a cabrón! ¡Pania 97! ¡Tema especial República Solidaria TV! ¡Este TV! ¡Pania 97! ¡Y partida es de cabrón! ¡Soooooooy! ¡Llegó el sabor! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Panía! 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 Panía! ¡Panía! 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 ¡Sooooooow! ¡Ganditos! ¡Banditos hippies! ¡Pania 97! ¡Miguelito! ¡Miren si! ¡Mira los veranos! ¡Es la destrucción! ¡San Miguel! ¡Miren si se pudiera! ¡Mira y toda la vida! ¡Maria! ¡Es poca dulce! ¡Mira! ¡Miren si se pudiera! ¡Entendido que! ¡Esουotaluco! Que se acosar, que se estuviera a borrar la cubanía Y yo que haría, usted que haría, yo me la robaría Y usted que haría, el famoso tono, se robaría A la bella, yo correría a buscar a la que fue, nada Y borraría a buscar a la que me daba yo Solo lo que es para que no te quiera, es no para que ya me llorara Voltearía el muro que de ella me separa Y por lo que es de mi recta, a ponerla yo a mi llena Ella va a mantener los teseros, la cara de mis amigos me engañaba ¡Vamos! ¡Cubacán! ¡Pania,ania,ania! ¡Con sabor! ¡97! ¡Uuuuh! ¡Panchetas de ver! ¡Siempre! ¡Al vino de jabón! ¡Siempre! ¡Panja, paña, paña! ¡Estamos en serio! ¡Panja, paña, paña, paña! ¡Estás con eso! ¡Ságanos, manchinas! ¡Siempre y para siempre! ¡Perdes infieles! ¡Al más impresionante! ¡Al rey si no hay alguien que me sumó a las canciones! ¡Gucto! ¡Alé, damante! ¡Samore, sesone! ¡Alice, enalguenzo! ¡Copría! ¡Pares amor, ya mí! ¡Oso, piña! ¡Se ha crecido! ¡Samore, la vida es tu hija! ¡Alice, enalguenzo! ¡Para que lo maldito su que no me. ¡Para que lo maldito su que no me. ¡Para que lo maldito su que no. ¡Añá, no me cagamos! ¡Piden si se pudiera con la experiencia. ¡Piden si se pudiera con la experiencia. ¡Prense! ¡Piden, si se pudiera! ¡Añá, no me cagamos! Y yo que haría, usted que haría, usted que haría, yo correría, yo correría, yo haría tan solo lo que ella quisiera, bueno para decorar, y el sabor y ella, y Chucho Trita, este sueldo, con Sabonia y Banal, y el barrio de mi récord, un gato y 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 un gato. ¡Los menos locos, Sanaceto, Conorra, Fritioso, Pichosito! ¡Bajo Bacán! ¡El que no loco es que esiana! ¡Bajo Bacán! ¡Bajo Bacán! ¡Bajo Bacán! ¡Toda la vida es Vania! ¡Contra! 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 Varia noventa y siete ¡Muchas! ¡Salón de ché! ¡Sorpresas para las cabezas! ¡Bajo Cotito y sus cosas no miras! ¡Luki para padres! ¡Encontrico del sabor! ¡Los Carlos en el lado! ¡Y el chue! ¡Doscientos cientos las chicas de la vida! ¡Pichos con chivarita! ¡El loco! ¡Honardo y serrante! ¡Es bol! ¡Goni! ¡Coma su bola churita! ¡Mantito pat! ¡La chica le ha sido otro oportunidad! ¡Cantra! Miren, si se pudiera parar el tiempo, volvemos a bajar, que pudiera ponerse a alguien ya con todas. Miren, si se pudiera dar las cosas que hicimos mal. ¿Y usted qué haría? 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 Y su Africa. Me ocurre la gr Hazy Benjamín. ¿Y usted qué haría? ¡Byla! Saras dueño tu sueño, toda la vida pa' cuando vuelve, ya nunca tendré, coja que yo soñaba. Caritas que le enseñan su amor pa' quito, empujan su amor y gloria. Salva el día, rico coñuelas, y usted me haría. Ania 97. Para mi lombos de Chambela, las dos OCDE, el GND, el Poco Verón, Pantil y Sofía. El Tanco y El Coyo, el Negro, la Navona, Chequitini, Bota, Chapas, Llamato, Sol, Osabrigo, este Chavalco, Rua y Pura. Miren si en esta vida, viene otro pormuda, el Cualillera, a no dilancia, tiene como tiempo, a mi papá. Es que no existe, solo Chavalco, es de Chavarco, es de Chavarco, es de Chavarco, es de Chavarco. Miren si se pudieran borrar bien cosas mal. Y Omar Sito Rojas, ¿qué haría? ¿Qué haría? María 97 Son los niños del futuro ¿Qué haría? Andisa la cosa Yo correré La cosa veintida Ada Esa María Conconción Anís y España en 97 Era En los paráqueles Iker Rodríguez Andisa Los descendidos Y borrarían Y ahora Nunca tenía amor y color Ella, ella nunca Bajo Bacán Anía, 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 Anía 97 Amor a Marcito Rojas Venga, Samori y Sushi Pequeño y Omari San Mateo, Coyotla Solitario y Omari ¿Qué estamos haciendo? Chapulina, René, Coyotla, Coyotla, Coyotla ¡Asco! Mariano, René, Coyotla Impresionante ¡Va! Tención que hay una cosa Que cada pedra lo decía Maricuena, te amo En su gran amor, vamos a ver Miren, tiene Y darnosle Otro oportunidad Amor, amor, amor Miren, si se pudiera Amor Hay tiempo volverlo La media más lima y más ilusión de la cuna Si se pudiera La media abuelita Me hice a recorzar Donde hermosita Si se pudiera Y ya me la llamó Hicimos mal ¿Qué haría eso, Marcito? ¿Usted qué haría? ¡Añía! 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 Chachihuapa, la raza loca, pidojo que el de chapeta, el chiquita ya nunca al tiempo no vuelve. Yo tuve la culpa, la verdad es para Moishoki, el de Chachihuapa, el de Chachihuapa, la raza loca, pidojo que el de chapeta, el chiquita ya nunca al tiempo no vuelve. La escalita lo ven, ya. Dime, sí, muño. San Rafaelito, coma. Recordar un medio de inserio congelando, Chavis, velo, ve, y el de, corjito. Aña, noventa y siete. Para mi compadre elige Rodri. El sonido Caricia.